Lo realizamos dentro del marco de importantes celebraciones para todo lo que hemos sido parte y hemos conocido como dominicanas y dominicanos la historia de nuestra institución. Una institución que ha logrado el posicionamiento de ser líder en lo que tiene que ver con salud gracias al compromiso desarrollado con la salud y el bienestar.